¡Suscríbete al canal! ¿Qué propuso el partido al conjunto brasileño? Y los árbitros me parece que hicieron un caso omiso al principio para pintar esa falta. Bueno, a una altura tiene que tener la madurez suficiente para ver por dónde viene el partido y cómo se está jugando. Creo que pelear contra la situación, o contra lo que te está proponiendo el rival, o cómo está el arbitraje, no tenés tiempo. Estos torneos, cada punto de diferencia es importante. Así que bueno, si es así que se va a estar jugando, tenemos que acoplarnos a eso y tratar de tener el próximo partido preparado. En la lectura del partido no lo podían encontrar tanto a Juan Gutiérrez y ahí es donde apareció mayormente tus figuras, ¿así? Bueno, ellos la verdad que estaban doble marcando y triple marcando, jugando de una manera muy agresiva. No estaban dejando llegar al poste bajo. Y bueno, se dio de que se abrió el juego de pick and roll y por ahí podemos atacar. Creemos que el partido que viene podamos seguir encontrando el juego. Encontramos sobre todo en tercer cuarto, con buena dinámica de pase, defendiendo bien y corriendo la cancha. Y se habló en la charla previa respecto de la altura, teniendo en cuenta que son tres días consecutivos. ¿Fueron dosificando esfuerzos? Y no mucho, no sé, la verdad no estamos tratando de darle mucha importancia porque cuando entras a pensar en eso, creo que más, creo que es un tema que también te subjetionás un poco. Creo que eso lo tiene que tener acá bien la cabeza como para ir rotando a los jugadores y bueno, ver como él no vea criterio. Pero es algo que nosotros no tenemos que dejar influenciar porque después entras a poner excusa en la cabeza por lo mismo y no sirve. Es el campeón defensor pero también ha tocado un grupo bien pero bien complicado, ¿no? Son tres partidos, comenzaron con uno contra el mismo rival con el cual obtuvieron la final la pasada temporada, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Sí, muchísimo. El equipo de Venezuela tiene muchos nombres, muchísimos jugadores internacionales que han jugado durante mucho tiempo esta liga. Yo viendo jugadores de Venezuela, conozco mucho y sé que tienen muy buen potencial. El equipo de Ecuador, no lo conocemos mucho, pero sabemos que si propuso la localía va a venir con muchas ganas. Así que tenemos que seguir trabajando para el día de mañana. Martín, felicitaciones y ha descansado. Dale, muchas gracias. Dejame mandar un saludo a la familia Zulimovic, de mi novia, que tuvo una pérdida de mi familia, que también pasó lo mismo y mucha fuerza para ellos, ¿no? Un saludo entonces para ellos. Gracias, ¿eh? Carlos, regresamos. Sí, perfecto, Pablo. Decía. Pasó Pablo entonces con la entrevista y la palabra de la figura del partido, Martín Ossimani. Un manejo de los tiempos más allá de esos 32 puntos. Un manejo de los climas del partido realmente espectacular. El del uruguayo, 32 puntos, 5 rebotes, 4 sustencias para la figura del partido. Señores, hacemos un corte y ya estamos de regreso desde Ibarra, en Ecuador, por directo de misparcia. No se vaya. Gracias.